... César Guerra García y Milagro Ramírez Aguilar hicieron noticia la semana pasada luego de hacer pintas en las letras luminosas que se encuentran ubicados en el boulevard de la ciudad de Tarapoto. Personal de Serenayo de la provincia de San Martín logró conocer a estos dos ciudadanos gracias a la Cámara de Seguridad que se encuentra en la zona, mismo que ayudó para su pronta intervención, para luego ser llevados hasta la comisaría de nuestra ciudad, donde fueron denunciados por la Municipalidad Provincial de San Martín por los daños ocasionados contra el bien público. Efectivamente, el día sábado 15 del presente año, las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de San Martín lograron visualizar el momento preciso en donde una persona aparentemente estaba pintando. De inmediato se reportó a todas las unidades, dentro de las cuales se fue un vehículo a constatar lo sucedido. Presentes en el hogar lograron constatar que efectivamente las letras del espacio público denominado Tarapoto, ubicado en el boulevard La Paz, estaban pintadas. Y resulta que dentro de eso estaban dos personas, uno de sexo masculino y el otro de sexo femenino. ¿Señor Edson, de inmediato ustedes, trabajadores de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se apersonaron al lugar de los hechos? Claro, como lo vuelvo a repetir nuevamente, personal de patrullado integrado conformado por la policía y serenos lograron intervenir a dos sujetos, quienes estaban en el lugar donde aparentemente estaban pintando las letras. De esa ahí, cuando el efectivo de la policía intervino a la señorita Milagros Ramírez Aguilar de 26 años y a la otra persona César Guerra García de 34 años. Señor Edson, ¿estas personas se han sido denunciadas por parte de la municipalidad? Claro, el procurador el día de ayer estaba en el lugar de lo sucedido, conjuntamente con el encargado de turismo, que es el señor Renato Vergara, quienes constataron de que las letras estaban pintadas, además estaban pintadas en las paredes del boulevard, que eso representa daños y perjuicios contra el Estado, porque es un bien público. Señor Edson, ¿qué es lo que dijeron estas dos personas en su defensa? Bueno, al momento de que los efectivos le preguntaron, en un principio negaron todo lo sucedido, pero después ya, me imagino con el temor, porque es una falta grave lo que cometieron. Una de ellas indicó que recibieron por órdenes de otra persona que se fueron a pintar todo lo sucedido, pero eso ya entra en un proceso de investigación. Señor Edson, ¿uno de los detenidos quiso huir de la comisaría? Efectivamente, la persona, la fémina, se paraba, decía que está mal, que le falta el aire, y al último dijo que tiene COVID con tal de escapar del hogar. Señor, ¿cuál sería el mensaje para las personas que hacen esto, según ellos, morales, y sin pensar que dañan el ornato de la municipalidad de Tarapoto? Yo más bien quisiera exhortar a todos los sabartinenses a cuidar los espacios públicos. De esa manera vamos a tener una ciudad limpia, segura y ordenada. Las investigaciones sí están en proceso. Las investigaciones ya están en proceso por parte de nuestra entidad, el Procurador Municipal, ya está tomando asuntos legales.